el paris saint germain disputó su último partido del 2022 en la liga 1 de francia en el parque de los príncipes y lo hizo ante el racing de estrasburgo un partido donde los parisinos se adelantaban en el marcador con gol de marquinhos al minuto 14 tras un gran centro de neymar jr en la segunda mitad de un grueso error de berratti terminó con gol en contra de marquinhos que significaba el empate para la visita cuando parecía que la cosa no se podía poner peor neymar jr terminó expulsado en cuestión de tres minutos la situación con neymar jr empezó cuando recibió un manotazo en la cara por parte del rival neymar fue atendido por los médicos parisinos pero cuando se recuperó en la siguiente jugada quiso desquitarse y sacó el brazo de más e impactó al rival ganándose la primera amarilla dos minutos más tarde mbappé protagonizaba un rápido ataque puso a correr a neymar dentro del área y el brasileño simuló falta buscando un penal el árbitro del encuentro interpretó simulación por lo que les acaba la segunda amarilla en menos de tres minutos una roja insólita para el 10 del psg en un partido que se le complicaba demasiado a los parisinos con empate a unos en casa y quedando con uno menos neymar no podía creer lo que acababa de pasar sus compañeros reclamaron pero por más intentos no pudieron hacer nada el 10 parisino se fue a las duchas con cara de pocos amigos sin entender lo que acababa de pasar todo fue tan rápido una expulsión en menos de tres minutos así ha sido el regreso de neymar jr con el psg tras el mundial con brasil el psg jugó 30 minutos con 10 hombres en cancha y cuando el partido estaba por terminal los parisinos se encontraron con un penal a pesar de que marquinhos había marcado el gol el árbitro se quedó con la falta y dio penal mbappé fue el encargado de marcar el gol del triunfo parisino el psg se despide del 2022 sumando tres puntos más en la liga 1 de francia